¿Cómo estás Felipe? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Cuéntame, ¿qué te pasó cuando viste a tu papá en el cubo? Hablando de esta relación que pocas veces lo había hecho en la tele. Bueno, la verdad me emocioné un poco. Estaba con unos amigos viendo en la noche el programa y la verdad es que... Bueno, yo sé que mi papá se quede ahora con facilidad con los temas. En especial con el tema de Pablo, que fue un tema fuerte para la familia. Y uno vuelve un poco atrás con el tema de mi hermano Pablo. Y bueno, me he conocido todos esos días cuando mi papá me llama y me dice que fallece. Pero bueno, así es la vida. Y uno, la verdad es que yo lo veo de afuera, trato verlo de afuera. Y la verdad es que un padre nunca está preparado para escuchar de que fallece un hijo. O ponerse en esas circunstancias la vida. No es normal. Digámoslo de alguna forma. Es un tema que Julio generalmente, no sé si lo elude en la vida privada con sus más cercanos. Pero no es un tema que acostumbre a hablar, como bien tú dices. Porque uno vuelve atrás. También me imagino que te pasó a ti cuando lo escuchaste en el cubo. Volver a recordar lo que fue ese momento. Sí, fue fuerte. Felipe, ¿qué fue lo que te emocionó en particular? Porque ver a Julio hablando del corazón, cuando vemos que es un hombre tremendamente fuerte, que habla de espectáculos, que en la radio también es muy chacotero. Y ver esa cosa interna de él creo que refleja la perfección, como es Julio en la intimidad. Muestra esa parte humana que no todos ven. Muestra esa parte que muchas veces, claro, mi papá es un personaje de la frándula nacional. Muchas veces se habla de lo superficial. Pero, bueno, yo creo que ahí muestra su faceta humana, que no es perfecto, obviamente. El gran tema de su hijo, todo su hijo, los cuatro, su familia en Concepción, en Hualpén. Y eso es bonito, lo humaniza. La historia de cuando era chico, cuando él vivía en Hualpén. Esa doble realidad que mi papá siempre señala, que le tocaba vivir, que vivía con los compañeros. Y después llegaba a Hualpén y Hualpén era una realidad totalmente distinta. Hualpén sí, al excepto ser parte de Tarcahuano. La cual era como un poco, no sé cómo llamarlo, una doble realidad. En Hualpén le tocaba vivir, ver muchas necesidades. Y en el colegio era otra realidad de mis compañeros, por llamarlo de alguna forma, un poco de mejor estado social, por llamarlo de alguna forma. Entonces esa dicotomía que vivía día a día era... es complicado. Entonces reflejar esa historia también lo humaniza a mi criterio, porque igual la gente como que lo tiende a mirar a la gente de la frátula o de la tele un poco hacia arriba, pero no a algunas personas igual que todos. Una de las cosas que yo admiro, Julio, es su honestidad. Julio, no te trata de convencer de ciertas cosas como poniéndose una cierta careta, una máscara, sino que es súper transparente. Cuando trabajó acá con nosotros, era la misma persona en pantalla, fuera de pantalla. Y uno le escuchaba decir las mismas cosas. Y es una persona que no elude los problemas, que no elude los temas. Eso yo lo encuentro admirable y creo que es bueno además que él lo aborde también en cada una de las entrevistas que tiene. Porque tal como tú dices, lo humaniza y demuestra que pese a que es una persona que ha tenido un éxito tremendo, pese a que tiene mucho talento para lo que hace, pese a que es una persona además muy culta, muy bien preparada, tiene también este lado humano, frágil como todos, pero que lo aborda con transparencia, que lo aborda con honestidad. Y con la suficiente humildad para decir, sí, soy un ser humano como cualquiera. Con alto y bajo y... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Con alto y bajo, como lo escuché, y con costo. Es que él esté ahí no fue gratis. Mira, yo me quedo con una parte en la cual mi hermano, Joaquín, le pide a mi papá que pare, que pare, que se tome su tiempo, que se dedique más a él. Y a mí eso me llegó en el alma porque yo recordé cuando era chico que yo le pedía lo mismo a mi papá, pero él nunca paró. Y la familia acá en Concepción también le pedía para un poco a Julio, pero él es así, él vibra con lo que hace y la verdad es que él tomó decisiones. Eso es claro, eso lo... Y está donde está por eso. Tal cual, yo creo que Julio no para y no ha parado nunca. De hecho, ha surgido tanto y porque Julio no solamente es periodista, tengo entendido que tiene otras carreras, o sea, es un gallo súper motivado. Imagínate, medicina. Es un tipo de mucho interés, entonces es imposible que pare y, como tú bien lo dices, por eso ha llegado a donde ha llegado. Pero ¿sabes qué? A mí me alegra mucho. Bueno, yo ya lo sabía así, pero me alegra mucho que él me cuente y se lo reconozca la misma Francisca, de que él deja, pone una pausa en su vida por su hijo. Y eso a mí me, de verdad, de corazón, me alegra porque yo creo que los chiquillos, tanto Joaquín como Julieta, se merecen tener un papá presente. Y yo se lo rescato y lo valoro, incluso como hijo se lo agradezco a mi padre. Y que esté presente en la vida de los chicos. Eso es muy bonito. A mí en lo personal me faltó, me faltó. Lo digo abiertamente, me hubiese gustado tener a mi papá más cerca. Por circunstancias, la vida no se pudo. Él estudiaba, él estaba en Santiago, antes de Temuco. Yo vivía en Concepción, o el PEN. Entonces, era complicado. Era complicado, no tenía una relación del día a día. Y yo, cuando escucho a las mamás de los chiquillos que le reconocen que ponen pausa, que mi papá pone una pausa en su vida, yo de verdad, de corazón, me gustó saber eso. Qué bueno. Me alegra. Oye, Felipe, uno por más que a lo mejor no tenga en la infancia, en la niñez, al papá lo más presente posible. Ya sea por el trabajo, ya sea por una separación, ya sea cual sea la razón. Pero cuando uno ve que el papá es exitoso, cuando uno se siente orgulloso de su papá, creo que es la máxima alegría. Y yo creo que a través de tus palabras se demuestra eso. Demuestra ese orgullo que tú tienes, no solamente por Julio, sino que también por tus hermanos. Y por el trabajo que él desempeña día a día y por quién es Julio. Y eso yo creo que es fundamental también hoy día en tu vida. Que Felipe finalmente reconoce que a nadie le enseñan a ser papá. A nadie. Pero uno sí puede ir aprendiendo. Y eso tú lo reconoces. Te agradecemos muchísimo, Felipe. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que te vaya realmente muy bien. Te agradecemos que hayas tenido la confianza de conversar con Benvenido. Que estés muy bien. ¿Aló? Sí, cuéntanos. Me quiero pedir algo. Mira, como ustedes saben, yo soy concejal de la comuna de Hualpén. Sí. Y hace unos par de meses atrás pasó un suceso muy polémico en la comuna de Hualpén. Me gustaría que me dieran unos par de segundos para aclararlo, por favor. Se habló en el mes de enero aproximadamente de que la comuna de Hualpén, en el municipio, en realidad en la oficina de protección de la infancia, se contrataron servicios pornográficos dentro del municipio. Y eso lamentablemente para la comuna de Hualpén fue una vergüenza y para los funcionarios también. Fue una vergüenza a nivel nacional y eso lo contó la misma administración, la misma alcaldesa. Y la verdad es que tiempo después no se le dio la cobertura nacional que se le dio al resultado de esa investigación. Y la verdad es que yo quiero decir que esa información fue totalmente falsa. En Hualpén nunca se contrataron canales pornográficos. La alcaldesa no tuvo los cojones de reconocer su error. Y lamentablemente los funcionarios que trabajaron en la oficina de protección de la infancia, o sea, tómenle peso en qué lado estaban contratados supuestamente esos canales, los funcionarios de esa oficina la pasaron muy mal. Tuvieron problemas familiares, después fueron desvinculados. Y lamentablemente por una mala investigación de la administración y después por no tener los cojones para reconocer que fue un error, se quedó este manto de dudas, se quedó con que en Hualpén fuimos a darme a reír de todo Chile. Esa es la verdad. Y yo quiero aprovechar las pantallas y decir que fue una información totalmente falsa y aclararlo. Como concejal yo me hago responsable y quiero decirle eso a todo Chile, en Hualpén jamás hubiera un canales pornográficos. Muchas gracias por darme... Agradecemos Felipe, claro, es la visión que tiene Felipe Rodríguez, que es un concejal, no sé, es un tema que ha sido controversial, pero es bueno, es el punto de vista tuyo, Felipe. Muchísimas gracias.